¿Qué gusto saludarlos? A nuestro cargo o también una casa. La primera habla del propietario de la casa, la segunda del administrador que tiene que repartir raciones a tiempo a los que están a su cargo. Todos tenemos responsabilidades. Por supuesto que los sacerdotes, pero también los catequistas, un coordinador de comunidad. Pero en el ámbito familiar pueden ser los padres, el que está a cargo de una familia, el hermano mayor, el que está cuidando a un enfermo, un empresario que tiene personas o en tu trabajo que estás a cargo de una oficina o de una sección o de un grupo de personas. Todos. Cuando tenemos una responsabilidad, el Evangelio nos pide estas tres características. Primero, que seamos vigilantes, que estemos preparados en ese sentido de estar atentos a que no sufran daño, a que tengan lo necesario aquellos que nos rodean. Después, que sea fiel, que seamos lo que tenemos que ser. Y la tercera es que seamos diligentes, solicitos, en el sentido de ser afanosos, serviciales. La palabra tiene que ver con ser sabio y con ser sensible. Nosotros tenemos que estar atentos, ser solicitos, fieles servidores. Eso es lo que el Señor nos pide, muy especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ello.